Es un placer recibir a Jimena Muñoz, quien está en todo lo que es la producción del Festival de Cine de las Alturas y a Daniel de Salom, también que está en todo lo que es la dirección, además mente creativa de lo que viene siendo este Festival de Cine de las Alturas que va a tener su gran apertura e inauguración el día sábado, un año más que se hace además la novena edición. Yo ya preguntando por lo que va a ser la décima, todavía no ha sido ni la novena y ya preguntando cómo van a ser esos 10 años. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos a la mañana del 4, muy buenos días. Buenos días y gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre aquí en este espacio y no sé cuál de los dos nos quiere empezar a contar lo que va a ser por un lado la apertura, que es súper importante y ya después estos días que vamos a tener de cortos, de documentales, de largometrajes, de todo lo que tiene que ver con el cine. Yo le cedo la palabra a nuestra productora, que es el miembro informante, como dicen. Bueno, entonces voy a dejar ahí para que Daniel vaya pensando un poco en estos 9 años. Lo que han sido estos 9 años yo te dejo ahí el disparador. Y bueno, arrancamos este festival, esta novena edición del festival se hace desde el sábado 6 al sábado 13 de abril. Una semana, 8 días, donde vamos a tener 100 películas en todas las salas de la provincia. Este año hemos inaugurado nuevas sedes, como Humahuaca, como San Pedro, como Ledesma, que van a estar incluidos como sedes oficiales a partir de esta novena edición. Y arrancamos con una película muy jujeña, haciendo homenaje a nuestro querido Tomás Lipán. Así que la película se llama Lipán, es de Gonzalo Calzada. Y con esa peli abrimos el festival. ¿Cómo ha sido para hacer la selección de esta peli y la apertura? Obviamente, como vos decías, Jiménez, muy jujeña. Hablamos de Tomás Lipán, un artista reconocidísimo y además queridísimo de aquí de la provincia. Pero bueno, ¿cuál ha sido esa mirada especial para la apertura? Bueno, en principio este festival siempre se manejó con un criterio, con una visión regional del cine. No pretendimos nunca parecernos ni maquillarnos como un festival, como Canes, Venecia, que son grandes y respetadísimos festivales. Pero el nuestro tuvo un objetivo concreto desde el inicio. Nació bajo la luz de cine andino. Esta construcción no existía en Latinoamérica. Claro. Entonces, Jujuy fue el lugar inaugural de un estilo de festival, de una estética de festival, de un contenido de festival único. Y le tocó a Jujuy, porque no fue azaroso, ustedes saben, porque me habrán visto todos los años como carita repetida, presentando cada edición del festival, porque yo fui el que presenté cada edición. Así es. Y la idea era generar un espacio con un objetivo que era desarrollar, promover el cine que representa a esta parte de Latinoamérica. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y la Argentina. Esos son los países que están involucrados en lo que nosotros consideramos la cultura andina. Claro, lo que tenga eso, un anclaje andino. Y además pensaba también en cómo aquellos cineastas o que laburan en lo que es el cine en sí, han podido mostrar también su material fuera de lo que quizás no podían mostrar porque no tenían apertura. Porque además es que estamos hablando de lo que es cine independiente, que es mucho más difícil. Y esa es la importancia que tienen los festivales. Y es sumamente importante tener este evento aquí en la provincia, un evento que nueve años viene apostando a esta cinematografía andina, como dice Daniel. Y sin lugar a dudas esta novena edición tiene como vedette Jujuy, Jujuy y sus artistas. Este año tenemos tres películas que están compitiendo, tres documentales de realizadoras y realizadores jujeños, que muestra todo el trabajo que hemos hecho estos últimos años, estos nueve años, ocho, ha sido de fomento y de desarrollo con los laboratorios y con este fomento a la exhibición a través del festival que es tan importante para estas películas y para nuestros realizadores porque es un espacio donde se puede encontrar, mostrar sus películas, lo que no ocurre en las salas comerciales. No hay otro espacio que no sean los festivales de cine donde se puedan ver estas películas. Yo iba a ir por ahí, ¿no? Pensaba en cómo ha crecido el festival. Recién Jime arrancaba la nota y nos decía que vamos a tener en esta semana más de 100, ¿no? Películas para ver, para poder elegir y seleccionar. Y digo que bueno, porque el festival permite esto, decir, bueno, yo como realizadora, como directora, propongo esto, pero se va a ver en algún lado. Porque me imagino que de alguna forma alguien que quiere hacer cine, pero que piensa que no va a poder mostrar lo que hace, debe ser como muy frustrante, ¿no? Sí, y es importante tener estos recorridos. Una vez que tenés tu película, los recorridos por los festivales es muy importante. Porque es justamente donde se puede ver la película, son los lugares donde se proyectan. En las salas tradicionales, por lo general, estamos acostumbrados a ver otro tipo de cine. Es la programación del tanque, las películas tanques. Y además, yo que estuve en todas las ediciones del festival, el festival es encuentro, se come rico, se charla de cine, te encontrás entre tonas, se da, y una cosa muy espectacular que tiene que ver con lo que es un festival, ¿no? Sí, nosotros empezamos desde cero. Diría menos diez. Porque Jujuy estaba dentro del marco geográfico donde el cine como actividad no existía. Existía como lugar de entretenimiento en la sala, pero como actividad productiva, creativa, el cine no existía. No es que estoy exagerando o dramáticamente, no existía. El festival propuso el tema del cine independiente, de la realización cinematográfica, de la promoción de nuevos talentos locales y regionales. Empezamos desde cero en el 2013. El festival comenzó a pensarse en el 2013, se implementó en el 2014, y desde el 2014 se desarrolló una industria, gracias a la política del gobierno provincial que implementó un plan de promoción, de apoyo económico, de difusión de las obras de estos directores y directoras locales. De hecho aquí también empezó a crecer lo que es, para mí, ¿no? Ya me corregirán cualquier cosa ustedes, ¿no? Pero empezó a crecer también la provincia de Jujuy como lugar de territorio para grabar también películas, ¿no? Totalmente. Locaciones. Las locaciones. Sí, las locaciones. Y hay un modelo que nosotros no lo hablamos, no lo promocionamos. Esta vez, en la novela edición, lo estamos poniendo en público. Como estaba fuera del panorama cinematográfico argentino, Jujuy, acá se hizo las cosas desde la base. Se instaló, afortunadamente, la Escuela de Cine del ENER, que es una escuela muy prestigiosa, y que gracias a la escuela pudimos ir formando en estos nueve años directores con una calidad técnica y creativa de primer orden. más las políticas de promoción, ese conjunto de escuelas formadoras y las políticas de apoyo dieron a luz a estos nuevos realizadores donde hoy se están compitiendo tres películas jujeñas en la categoría competitiva. Hay algo que me parece importante que cualquiera de los dos creo que me lo puede responder. Más allá de todo lo que ha surgido en estos nueve años, también se habla y creo que es fundamental haber formado, que ustedes hayan formado también un equipo de trabajo sólido. Eso me parece que marca como el camino de decir, bueno, este equipo que tenemos vamos hacia ese objetivo que es instaurar un festival en una provincia que realmente es algo muy difícil. Sí, y sin el apoyo del gobierno provincial y de apostar a esta política de Estado y a esta industria cultural, a nosotros, bueno, por como vos decís, es un equipo enorme que se consolida a partir de la ley con el instituto que es quien actualmente viene a regular toda la actividad cinematográfica, incorporando la Film Commission, incorporando la Escuela de Cine, incorporando el festival y una dirección de fomento y otra dirección de archivo, de preservación de archivo fotográfico y fílmico. Sumamente importante el IAJ en este momento, el instituto, que es quien ampara todas estas áreas del cine y que regula la actividad y que además brinda este fomento, no solo fomento al desarrollo y a la producción, sino que este fomento a la exhibición y al desarrollo de películas que ya teníamos con el festival. Seguro. Bueno, vamos a lo que es logística, Día. Primero, ¿dónde vamos a conseguir o cómo podemos conseguir el programa para saber dónde vamos a ir a ver las pelis, qué queremos elegir, a qué hora, todo eso debe estar sumamente ya organizado? Ya está toda la información pública. Les recuerdo que las actividades del festival son libres y gratuitas en todas las salas de la provincia. Vamos a tener una exquisita programación, los invito a todos, no solo con las competencias oficiales del festival, sino con las secciones paralelas que tenemos este año. La impronta también ha sido incorporar una sección paralela que es sección accesibilidad, donde vamos a tener una mesa de accesibilidad e inclusión. En esta mesa se va a desarrollar la temática de generar contenido más inclusivo y accesible para personas sordas. Vamos a tener una proyección adaptada también para niños y niñas con espectro autista. Y así, cine y cannabis, perspectiva de géneros y diversidades, cine de animación. Tenemos muchísimas películas que pueden encontrar toda la guía de programación con los días, la sala, los horarios, en nuestra web que es cinedelasalturas.com.ar Y los invito también a nuestras redes sociales que constantemente estamos actualizando el feed y poniendo toda la información del festival que es Cine de las Alturas. También en Instagram y en Facebook nos encuentran así. Se suma también, me imagino, diversos talleres y todo, ¿no? Los que quedaron con cupo porque publicamos a las dos horas que pasa siempre, claro. Eso también, valoramos mucho el apoyo al festival y se nota este deseo de los espectadores por ir a la sala en el marco de la edición y los realizadores o los interesados en las actividades académicas nos hicieron sentir sumamente importante esta edición. En una hora, hora y media se agotaron todos los talleres, pero tenemos actividades especiales también que están a tiempo de inscribirse. Así que los invito a nuestra web, hay toda la información. ¿Directores, actrices, actores van a estar llegando de otro país? Eso ya tiene la información. No. No, no. Poquitos invitados tenemos. Poquitos invitados. Esta es una edición súper austera. Bien. La palabra austera, es así. La situación no da para... Es compleja, claro. Es compleja y no es nuestra voluntad, por supuesto. Nosotros quisiéramos tener, como lo hemos hecho los directores de Ecuador, de Colombia, confraternizando en el comedor del hotel. No va a ser posible. Tampoco va a haber... La alfombra roja la enrollamos y la guardamos en el depósito hasta una próxima era. Hasta el año que viene, que es la décima edición. Entonces, no, no. Invitados va a haber, obviamente, la web. O sea, el jurado no va a estar presente. Bien. Sus conclusiones van a ser difundidas por la web. Excelente. O sea, no van a estar físicamente, van a estar a través... Claro, claro. De la virtualidad. De la virtualidad porque... Tenemos poquitos invitados, ¿no? Bueno, como es ahora también. No, digamos, esto se ha instaurado y es la forma de poder estar también. Sí, y es nuestra forma también de poder darle continuidad a este festival teniendo en cuenta la realidad social, económica, política que estamos viviendo en toda la Argentina. Y Jujuy no está exento de eso. Y sabemos del sacrificio que hace también el gobierno de la provincia. Y con mucha gestión y trabajo desde nuestra parte, poder tener este festival como lo conocemos, con el brillo que tiene... Hermoso. Perdón, disculpame. Lo que no ha perdido este festival, de ninguna manera, pero de ninguna manera, es... El corazón de un festival son las películas. Tal cual. No son los jetones que uno trae, famosos, que vienen con el halo de estrellas, sino las películas. Eso. Y esta edición tiene una calidad, tienen una calidad las películas excepcional. Se los digo en serio. Sí, bien. Yo soy el padre de la criatura y hablo de mis hijos con total objetividad. Sí, sí, sí. Es extraordinaria la calidad de las películas excepcionales. Entonces, uno va a disfrutar el cine, el mejor cine independiente en Jujuy, en las salas, y eso es imperdible. Más allá de que una estrella siempre le da un poquito de luz... Yo me voy a permitir decir que es un planazo. Organizarse. Cuando uno ingresa a la página web, vamos a repetir, www.cinelasalturas.com.ar, cuando empieza a ver ese programa y empieza a seleccionar y decís, tengo la siesta, tengo la tarde, tengo a la noche, tengo para ir acá, para ir allá, digo, es un planazo que uno arma con amigos, con pareja, con quien sea, pero es espectacular. Es extraordinario. Y tenemos cinco estrenos. Este año, este año es lo que también, otra de los destacados de las películas son los estrenos internacionales que tenemos. No solo los estrenos de los realizadores y realizadoras locales que están en competencia, sino que... Los estrenos de los directores de Colombia... Hay una película que les recomiendo... Bueno, recomiendo que vayan a todas las que puedan ver. Ay, pero ya quiero saber. Ahora ya... No, 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 en serio. La memoria infinita es una película chilena hecha, realizada por una directora de un enorme talento que ha estado en el festival. Candidata al Oscar. Fue candidata al Oscar. Y tiene estreno acá en el festival de Jujuy. Esa película es increíble. Qué hermoso. Entonces, digo, la programación es excepcional. Por eso, recomiendo no dejar un poco la pereza ni el partido de fútbol en la televisión. Vayan, aprovechen esa semana que es única. Desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche tenés para elegir qué ver en cualquier sala de la provincia. Eso es lo importante. Y estamos abriendo con Lipan, que es lo último que quiero contar. Eso te iba a... No, iba a ir, iba a ir. Iba a ir a eso. Vamos a la apertura. Vamos a la apertura que va a ser el sábado, este sábado, 6 de abril, 19 y 30 horas en Anuar. En Anuar. Como siempre se hace ahí con esta peli de Lipan. ¿Así es? Y cerramos con Las Ganadoras, el sábado 13. Y la última película que vamos a estar proyectando también es un estreno nacional, que es la película de Montalbano, de las carroceras que actúa Capuzotto y Carola Reina. Así que también ellos van a estar en la sala presentando la película. Ellos son los únicos que van a venir. Así que tenemos una linda apertura y un lindo cierre. Y en medio también invitadas mujeres del cine y la mujer y el cine con una película que vamos a estar teniendo una actividad. La primera película de inteligencia artificial que se va a estar proyectando en el marco del festival que es estreno mundial también. Así que bueno, los invito. Muchísima programación para agendarse. Eso iba a decir, ¿no? De calidad. Bueno, me detengo un segundo en el documental de Lipan. Lipan es un personaje extraordinario. Yo no sé si muchos de ustedes lo han visto o lo han visto actuar y hablar. Claro que sí. He estado en guitarreadas con Tomás Lipan. Bueno, acá el documental, él toma la palabra. Sí. Porque es el protagonista. Claro. Es increíble. Yo le decía a los chicos que para mí es el más parecido a Atahualpa. La figura de Atahualpa y Yupanqui que fue, hegemonizó al folclore en Argentina durante 80 años. Bueno, yo creo que Lipan está cerca de estar a la misma altura. Hermoso. Ahí está entonces. Arranca una nueva edición del Festival de Cine de las Alturas. Este sábado 6 de abril hasta el sábado que viene, hasta el 13, vos no te podés perder todo lo que se viene. Más de 100 producciones en pantalla, además en diferentes regiones, decía que se sumaba Humahuaca, que se sumaba... Tenemos Tilcara, Palpalá, Humahuaca, Ledesma, además el cine a pie que está llegando, el Cinemóvil con Juan Pablo Saramela, que es un director, que van a estar llegando a Molulo, a la escuela de Molulo, donde vamos a tener actividades. Lo inclusivo, Jimé, me encantó, ¿no? Un cine adaptado también para aquellos que tienen trastorno del espectro autista. Está buenísimo. Estamos todos 7 a las 4 de la tarde en la Sala Alfa. Estamos por proyectar Mete Gol, que es una función adaptada para espectro autista. Así que están invitados también. Bueno, vamos a estar pasando toda la información, vamos a estar chequeando todo. Además, me imagino que durante toda la semana que viene va a estar viniendo acá el programa. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a estar al servicio. Esperamos el móvil también. Todo va a estar todo. Todo el equipo de Canal 4 y de todo Jujuy va a estar ahí con ustedes. Seguro. Bueno, gracias. Gracias por venir. Un éxito hermoso. Gracias a vos. Gracias.